...y finalmente pues vamos a también hablar un poco de esta idea que nos ha parecido fundamental entender dentro de este congreso de arquitectura alrededor del futuro de la enseñanza. Hemos puesto sobre la mesa el hecho de cómo la universidad, las escuelas donde se imparte la carrera de arquitectura pues finalmente tienen que reflexionar más allá de una mera inercia disciplinar y de alguna manera eso pone retos importantes dentro de esta sesión. Entonces sin más pues les agradecemos a todas y todos ustedes su presencia el día de hoy. Les comentamos que vamos a tener los comentarios al final de la maestra Gina Torre y el maestro Lorenzo Rocha y también nos vamos a abrir hacia una ronda de preguntas para poder entablar el diálogo con el doctor Pérez Gómez. Alberto te agradecemos la participación el día de hoy, nos vamos a pasar del otro lado del estrado para poder escucharte y poder tomar notas junto con quienes nos acompañan. Bienvenido a Cineas 110. Gracias por la presentación, colegas distinguidos, muchísimas gracias por prestarme atención. Es un honor de veras para mí. Voy a tratar de compartir mi pantalla de nuevo a ver si funciona bien esto para empezar y no tenernos mucho tiempo. Podemos hablar de todo esto más informalmente al final pero quisiera yo dar una charla realmente formal primero así que por favor les pido disculpas si esto no es tan ameno como puede ser una conversación que es mucho más interesante al final de cuentas pero necesito darles un poquito de material para que ustedes lo mastiquen y luego quizás tengamos muy buenas discusiones. Entonces primero quiero dividir esto en dos. Hablar un poco de la disciplina desde mi punto de vista porque yo siento que estamos un poco perdidos no sabemos realmente, o sea, tenemos la impresión de que sabemos lo que es la arquitectura obviamente somos profesores, hemos estado en esto mucho tiempo pero yo siento que muchas veces estamos un poco perdidos hablar eso primero y luego terminar esta cuestión del screen share y tomar unos minutos para hablar sin imágenes de las cuestiones de cómo veo yo las posibilidades de la educación, de la arquitectura en un contexto universitario, académico pero fundamentalmente universitario. Entonces, vivimos obviamente en tiempos confusos en muchos aspectos la arquitectura no es una excepción, se diseña y se construye mucho en todo el mundo se investiga en muchos campos, sobre todo en temas técnicos como la resiliencia y la sostenibilidad en el caso de nuestra profesión pero pocos parecen entender cuál es el núcleo de la disciplina estamos un poco perdidos, qué importancia tiene de alguna manera especial para nuestra humanidad la arquitectura quisiera decir algunas palabras en torno a esta importante cuestión que de hecho no es nueva Napoleón, por allá por principios del siglo XIX declaró que para construir la Francia moderna después del final de los Reyes y todo este asunto no necesitaba de arquitectos sino que preferiría trabajar con ingenieros que son constructores eficientes, que no malgastan el dinero y esto realmente muestra un profundo cambio en la sensibilidad cultural occidental no sólo Napoleón, esto se dio claramente durante el siglo XIX y que es hoy heredada no sólo por la cultura occidental sino por la civilización tecnológica global donde quiera que veamos, donde quiera que construyamos ya sea en India, en China o en México la tendencia a preferir diseñadores inteligentes y en realidad a olvidarnos de la arquitectura podemos desde luego optar por esta posición pero en mi opinión perdemos mucho por otro lado no debemos simplemente dar por sentado que sabemos lo que es la arquitectura empíricamente edificios producidos para el consumo por un grupo de profesionales con licencia de diversas jurisdicciones que legitiman sus productos firmando y sellando un conjunto de planos, dibujos con una patente registrada por supuesto esto en cierto modo es cierto pero la definición legal es realmente limitada perjudica tanto al arquitecto como a la sociedad culturalmente la arquitectura ha perdido su centro una pérdida que dio sus inicios con las transformaciones que llevaron a las culturas europeas a la modernidad y esto habla del cambio que se da con la ciencia moderna y la filosofía moderna por ahí por principios del siglo XVII estos cambios se manifestaron por primera vez en el pensamiento arquitectónico a finales del siglo XVII en la teorización de la arquitectura esto yo lo he estudiado por cierto con minuciosidad y cristalizaron a principios del siglo XX hoy nos preocupan con razón la crisis climática y la polarización política e ideológica que parecen aumentar las injusticias sociales es evidente que la arquitectura o más específicamente el medio ambiente construido puede contribuir a paliar o agravar esas crisis sin embargo mi postura es que la arquitectura tiene algo más específico y crucial que aportar al bien común que no se reduce a edificios de moda formalmente novedosos ni edificios sostenibles digamos que no sean más que soluciones profesionales optimizadas un término de moda a los problemas creados por la tecnología precisamente porque la arquitectura no es únicamente ni un problema de novedad formal ni la mera resolución eficiente de problemas técnicos es inútil seguir postulando las panaceas de alguna arquitectura paramétrica o incluso la inteligencia artificial otra cosa de moda que no es más que una herramienta combinatoria sofisticada sin sabiduría corporal ni ética para enfrentar nuestra problemática sin pretender definir la arquitectura eso sería demasiado ambicioso y absurdo realmente en una breve trata como esta quiero enfatizar que muchas veces perdemos de vista su alcance fundamentalmente su alcance cultural su verdadera importancia para las culturas la manera en que efectivamente nos da conciencia la arquitectura nos da conciencia voy a explicar esto un poco más adelante y un sentido existencial y que de alguna forma debemos entender si deseamos educar a las futuras generaciones por un lado como buen fenomenólogo creo que tengo la fama de eso quisiera insistir en algo que desgraciadamente no es obvio debemos confiar en nuestras percepciones para identificar nuestros modelos al tiempo que aplicamos nuestro sentido crítico esto de tener confianza en lo que sentimos en lo que nos llega como diremos en México esto es muy importante claro con un sentido crítico también esto no es fácil en nuestra época de fake news y de un escepticismo generalizado es importante reconocer aquellos entornos físicos que parecen encarnar tanto la seducción como la compasión por los otros que revelan lugares cualitativos recuperados del continuo del espacio cartesiano banal creando atmósferas apropiadas para los hábitos de vida al tiempo que abren espacios para la comunicación encarnada y emocional dentro de las culturas y más universalmente entre las diversas culturas se trata de creaciones caracterizadas por una cualidad estética como solemos afirmar pero en un sentido muy distinto de la composición formal subjetiva que asociamos al juicio estético científico de las bellas artes tradicionales más bien esos lugares y atmósferas transmiten estisis es una palabra que llega en el sentido de la Grecia antigua original que quiere decir una cognición un conocimiento que es al mismo tiempo emocional que entendemos a través del corazón si ustedes quieren y multisensorial no es un solo sentido o el otro sino es más bien multisensorial fundamentalmente el tacto que permite que aparezca la posibilidad misma del significado o sentido perceptivo cuyo resultado es la experiencia de una belleza verdaderamente relevante una cualidad seductora e incluso asombrosa que nos puede desestabilizar por su novedad pero también es fundamentalmente reconocible como familiar esta es la esta es la condición es nueva pero es también familiar y por tanto capaz de provocar una sintonización de la vida humana la arquitectura así entendida nos completa al menos parcialmente pues vivir es vivir en el deseo la falta que aparece raíz de nuestro evidente ser mortal nos proporciona una sensación de estar en casa en nuestros diversos ámbitos culturales y naturales dándonos sentido y al darnos sentido ocasiona una realización espiritual yo diría sin ser dogmático aquí nuestra posibilidad de participar y pertenecer a una diósfera creativa para comprender plenamente este argumento y acercarnos hacia el campo propio de la arquitectura es importante reconocer la complejidad de nuestra disciplina a través de su historia que ha respondido y cambiado con las culturas y también paradójicamente respondiendo a su esencia algo que sí que permanece aunque aborda cuestiones existenciales profundas y a menudo similares para nuestra especie humana donde quiera que se da la arquitectura la arquitectura ofrece respuestas diversas adecuadas a su época histórica y sus lugares concretos es erróneo y yo diría contraproducente para la enseñanza y la práctica contemporáneos identificar la historia de la arquitectura la historia de nuestra disciplina con una colección cronológica de edificios entendidos como creaciones útiles de diversas culturas cuyo principal significado hubiera sido proporcionar un placer añadido a alguna estructura utilitaria mediante un ornamento potencialmente superfluo desde nuestro punto de vista claro esta definición que asocia la arquitectura con las bellas artes data únicamente del siglo XVIII y no hace justicia a las amplias y cambiantes definiciones históricas de nuestro campo en la civilización humana también es reduccionista aceptar la crítica semiológica del siglo XX que identifica la arquitectura con los edificios como signos políticos o religiosos unívocos en el peor de los casos formas de simbolización represiva permítanme algunos muy breves ejemplos para contrarrestar estos malentendidos que yo siempre que yo siento que siempre están ahí a veces que no nos damos cuenta en la Grecia Antigua por ejemplo no existía una palabra para designar la arquitectura el término fue inventado en la época de Cicerón o sea el término era realmente un término latino no es un término griego el sustantivo arquitectura no es nuestra disciplina si existía en cambio en la Grecia Antigua una palabra para nombrar al arquitecto que en la mayoría de los casos era el artesano principal que coordinaba una obra enfatizando su sabiduría corporal fundamentalmente artesanal como se detalla en la historia del édalo las responsabilidades del arquitecto incluían la fabricación de armas defensivas de esculturas de bronce que pudieran tener un carácter maravilloso barcos edificios públicos y algunas otras cosas sin embargo quizás sorprendentemente para algunos de ustedes el arquitecto el término griego para nombrar el arquitecto fue primero atribuido a un personaje dramático en el teatro antes de usarse como el tipo que coordina a los artesanos el epiteto se aplicó por ejemplo a Odiseo en la sátira intitulada el cíclope de Olimpides a un personaje encargado de instaurar un orden cultural abrir un espacio para que se dé un orden cultural un fundamento social original sobre todo en ausencia de alguna divinidad que interviniera en la trama de la obra de teatro el arquitecto en otras palabras era el responsable de dar lugar a un espacio de comunicación haciendo posible una atmósfera armoniosa para que prosperara la cultura esto anterior a construir cualquier cosa durante la media europea en cambio y esto no es más que un bosquejo para tratar de motivar la discusión porque yo siento que es importantísimo entender que nuestra disciplina es mucho más rica de lo que quizás muchas veces pensamos durante la media europea en cambio arquitecto con mayúscula a mayúscula era un término asociado con el dios utero cristiano como creador y a veces extendido al obispo o al abad o al patrón de alguna de alguna obra en otras palabras a los clientes los clientes eran los arquitectos arquitectos en latín en este caso los mecenas responsables de haber soñado con el proyecto un sueño muchas veces literal como en el caso de la basura que sueña con el gótico y realiza la basílica de San Bení que daba lugar al edificio que desde luego necesitaría de las habilidades de los artesanos constructores si pensamos en las grandes catedrales nunca se trató de la creación de objetos formales compuestos de antemano conseguidos holísticamente y a priori sino de lugar para la eclesia para la congregación y para una serie de rituales que respondían a cuestiones humanas fundamentales y servían a la vez de auténticos espacios públicos un poco más adelante en la época del renacimiento europeo una vez que la capacidad creativa de los individuos humanos supuestamente dotados de mentes divinas se convirtió primero en una posibilidad aceptada por los teólogos y los filósofos y luego eventualmente en una creencia común el arquitecto pasó a ser una figura más familiar para nosotros sin embargo a pesar de las asociaciones que a veces se proponen entre la arquitectura y la pintura y la escultura la más célebre de las cuales es la de Vasari en el siglo XVI la arquitectura siempre fue en la famosa academia de pintores arquitectores y arquitectos y escultores los arquitectos nunca iban por cierto la arquitectura siempre fue distinta en cuanto a su enfoque y sus métodos de representación incluía el diseño de máquinas cortificaciones jardines muy importante escenografías y estructuras escímeras por ejemplo Palarios pasó un año enseñando una escenografía para Venecia que cambió realmente el sentido de la memoria urbana eso es la idea de no importa que el edificio sea de piedra que dure mucho o que dure muy poco que dure unos cuantos días es la atmósfera que nega esta memoria lo que es importante entonces en fin hacer todas estas fortificaciones jardines escenografías estructuras efímeras además de edificios una vez más diríamos que eran responsables de establecer atmósferas apropiadas armoniosas y acordes que contribuían a la salud psicosomática de la sociedad y por tanto principalmente al bien común uniendo estas pocas observaciones la arquitectura aparece como una disciplina que a lo largo de los siglos ha sido capaz de ofrecer a la humanidad a través de encarnaciones y modos de producción muy diferentes que no van de los jardines a las escenografías a los edificios mucho más que un placer superfluo a una solución técnica a necesidades pragmáticas la arquitectura se manifiesta en aquellos lugares que nos hablan y resuenan con nuestros sueños al tiempo que posibilitan nuestras acciones y hábitos culturales nos incita a la verdadera meditación al pensamiento personal y a la imaginación abriendo el espacio del deseo que nos permite estar en casa permaneciendo siempre incompletos y abiertos a nuestra muerte personal desvelando un atisbo del sentido de la existencia y revelando nuestros límites si bien esto evoca una arquitectura que responde a valores culturales fundamentalmente compasiva y no egocéntrica nuestra civilización mundial tecnológica con sus valores políticos modernos y sus derechos humanos universales añade un nivel de complejidad las culturas deben prosperar emancipadas de mitologías y religiones universalistas y las respuestas de la racionalidad positivista apuntan en la dirección de la planificación del consenso democrático y del racionalismo y del reduccionismo paramétrico que son desafortunadas en su lugar debemos valorizar la imaginación poética del arquitecto una posición controvertida cuando se busca el bien común en nuestro mundo de problemas sociales y medioambientales complejos e interrelacionados en efecto la buena arquitectura no surge como producto de fuerzas sociales o económicas de algoritmos anónimos o del diseño de un comité aún reconociendo la naturaleza colaborativa de nuestra disciplina una imaginación personal con profundas raíces culturales ha estado presente en la arquitectura más conmovedora del pasado y del presente esta es una lección importante el arquitecto emocional y no un algoritmo despasionado o una inteligencia artificial debe ser el origen de cualquier acto de creación significativo en otras palabras tendemos a malinterpretar el valor estético como algo meramente formal y emancipado del valor ético una cuestión de gusto subjetivo se trata de una condición que hemos heredado del racionalismo positivista un concepto erróneo que ha sido corregido por filósofos como Hans Georg Gadamer en sus meditaciones sobre la importancia de la belleza y su coincidencia con lo justo yo no conozco la traducción en español pero sí encontré la busqué porque esto yo lo he reído en otros idiomas y se llama en español la actualidad de lo bello es un texto extraordinario que le recomiendo muchísimo sería un solo texto sobre estética este señal que yo les recomendaría nuestra civilización racional tiende a oponer la comprensión emocional a la cognición intelectual mientras que muchas culturas tradicionales nunca aceptaban tal distinción el conocimiento estético fue entendido como prioritario por los griegos de la antigüedad como decía yo antes estesis estesis se entendía como una forma de cognición emocional multisensorial multisensorial dirigida tanto al sentimiento como al intelecto una forma de significado tanto intencionada como percibida en muchas culturas y presente en la arquitectura occidental incluso más allá del momento que fue cuestionada por primera vez por Claude Perrault en sus escritos de inspiración cartesiana a finales del siglo XVII el conocimiento es siempre emotivo se entiende con el corazón y esto no es una simple metáfora en un libro intitulado que por cierto es uno de muchos libros que ha escrito Antonio Damasio este distinguido neurólogo portugués este llamado El error de Descartes el estupendo libro ha demostrado de forma científica como de hecho porque él se interesa en el cerebro las emociones están directamente relacionadas con el pensamiento racional haciendo posible la lógica y la planificación en vez de interponerse en el camino de nuestras capacidades cognitivas en otras palabras un mundo que no es emocional un mundo plano anónimo aburrido es un mundo que no nos permite pensar claramente hay una relación íntima entre estas dos condiciones sin emoción no hay conocimiento podemos encontrar una clara manifestación de esa conversión unificada del valor arquitectónico en gran parte de nuestra tradición como arquitectos del mundo occidental desde luego los espíritus de Vitruvio si tenemos la paciencia de leer a Vitruvio como debe ser leído esto es algo que traté de hacer en mi último libro que se publicó en 2016 lo que sugiere el objetivo mismo y la especificidad de la disciplina su concepción fue la norma de la arquitectura de Cristo me refiero a Vitruvio desde su comienzo desde la época de Augusto César hasta el comienzo de la modernidad así pues parece que lo crucial de la arquitectura no es su capacidad para comunicar un significado concreto a través de una sintaxis formal o de un supuesto estilo personal sino la posibilidad de habilitar lugares que nos completen y nos permitan habitar poéticamente en la tierra este reconocimiento de la totalidad se produce de una experiencia que se dirige a la conciencia corporal con sus emociones sus recuerdos su imaginación y sus sueños y como en un poema igual que como veremos un poema el significado de esta arquitectura es inseparable de la experiencia misma como no podemos decirnos palabras de lo que se trata el poema ocurre en la presencia en el espeso presente vivo que nunca es solo un punto que es primero una sintonía de nuestra conciencia encarnada pre reflexiva a través de acciones en el mundo y solo en segundo lugar una cuestión de representación por consiguiente el significado arquitectónico no puede recibir en un objeto estético en el sentido malo en el término tradicional en una geometría espacial la buena arquitectura coreografía situaciones cuando tiene éxito la arquitectura permite la participación en una acción significativa transmitiendo al participante la comprensión de su lugar en el mundo obviamente lo que está en todo esto que estoy diciendo es que la vocación fundamental del arquitecto es el espacio público el arquitecto realmente no está ahí para hacer casas privadas está para servir al bien común la educación en la arquitectura se inicia como práctica académica a principios del siglo XIX y desde entonces se ha visto en constante revisión antes de ese momento se hacía a través del aprendizaje en la práctica a través de lecturas pero a través fundamentalmente del aprendizaje solo a principios del siglo XIX se va a la escuela para hacerse arquitectos desde aquel momento se le categoriza como afín ya sea a la ingeniería a la ingeniería civil o a las bellas artes los arquitectos después de que empieza esta nueva concepción en la Escuela Politécnica de París se van y se refugian con los pintores y los escultores para tratar de salvar su profesión porque no tienen realmente otra manera de hacerlo esto es realmente la historia de origen de la arquitectura en la Escuela de Bellas Artes y desde entonces esa clasificación aparece como problemática e inadecuada hoy día las escuelas de arquitectura alrededor del mundo tienen diversos énfasis claro encontrando posiciones diferentes dentro de las universidades buscando todo género de soluciones entre el arte y la ciencia optando simplemente por enfatizar el diseño como problem solving pero el debate aún se manifiesta en la constante revisión y definición de los programas en las preguntas que nos hacemos en este congreso vale la pena enseñar la arquitectura en la escuela ¿qué estamos haciendo? la introducción de métodos digitales de representación y producción en la práctica ha perpetuado la premisa de que la mejor alternativa es una educación entendida como la transmisión de una metodología haciendo a la arquitectura una ciencia aplicada con una vaga expectativa de creatividad subjetiva entendida como la producción de formas novedosas o sorprendentes a raíz de los cuestionables resultados de nuestro común proyecto de globalización y más específicamente en vista de los fracasos de todo tipo de teorías instrumentales incapaces de construir un mundo auténticamente resonante con los valores y tradiciones de las diversas culturas humanas los paradigmas centrales de la educación establecidos en el siglo XIX deben en mi opinión ser no solo modificados sino cuestionados radicalmente Jean-Nicolas Louis-Dougat el francés este su nombre está en la pantalla fue sin duda el profesor y teórico de la arquitectura más influyente a inicios del siglo XIX yo quisiera en esto yo les sugeriría si pudiera leer el texto primario de Durán para darse cuenta que tan cerca están nuestros perjuicios de lo que este señor enseñaba hace 200 años esto es lo que es a mi se me enche el cuerpo cada vez que lo que yo todo el tiempo enseñaba Durán como texto primario en mis seminarios la gente no tiene desde luego mucha paciencia cuando lee uno a Durán se da uno cuenta de cómo lo que está diciendo es casi lo que uno da por como es el sentido común entre comillas que uno toma por por hecho muchas veces como como parte de la arquitectura contemporánea este señor fue realmente increíble en su la influencia que tuvo su pasión era por implementar una educación eficiente esta la la nueva manta el nuevo dogma la eficiencia es el modelo tecnológico fue el maestro más importante de la nueva Ecole Polytechnique del país post-revolucionario sus dos libros de texto uno Preside y son la arquitectura de 1809 es una metodología para el diseño eficiente de edificios y su segundo no es segundo probóricamente apareció antes pero en fin es un recue paralel de ese edificio de Luján hacia el moderno es una especie de compendio de historia de la arquitectura pero reduciendo la disciplina a una colección de planos y elevaciones de edificios de todas las culturas organizados tipológicamente y dibujados a la misma escala estas dos obras reflejan precisamente los valores del nuevo programa educativo que es algo que nunca se había visto en la historia de la humanidad en la historia de nuestra disciplina en lugar de la educación tradicional basada en la relación maestro-aprendiz de la antigüedad de la región y de todas las culturas tradicionales la nueva escuela esperaba que los estudiantes se convirtieran en arquitectos asistiendo a conferencias y aprendiendo metodologías apropiadas para diseñar edificios menoscabando toda sabiduría artesanal o sea si ustedes piensan que la cuestión de robotic fabrication el robot es algo nuevo realmente hay que pensar dos veces porque este concepto tiene 200 años de antiguo el menoscabo de la sabiduría artesanal viene desde allá representándolos por medio de dibujos capaces los edificios menoscabando la sabiduría artesanal y representándolos por medio de dibujos capaces de evitar uno a uno su construcción con total precisión evitando al máximo toda antigüedad esto es radical también en toda la historia de la humanidad los arquitectos hacían dibujos sobre todo después del renacimiento pero la construcción se entendía como una traducción el artesanal el momento de la traducción añadía significados no le quitaba significados a la idea del arquitecto como muchas veces entendemos nosotros no me cambia nada no está hecho como yo lo dibujé esto es una posición moderna bien bien moderna que viene de este momento lo radical de esta nueva forma de enseñanza no puede ser excesivamente enfatizada al compararse con lo que había sido una educación arquitectónica en todos los siglos precedentes mientras que en las prácticas tradicionales los arquitectos hacían modelos y dibujos bajo la suposición de que al traducirlos en edificios estos serían siempre enriquecidos a través del oficio de los constructores la nueva arquitectura desprecia la mano de obra y espera evitar en vez con precisión absoluta la ejecución del edificio esperando no perder nada o casi nada en el proceso se esperaba que el nuevo arquitecto pudiera aprender la disciplina en la escuela como una ciencia teórica que fuera capaz de dictar sin ambigüedades y sin conocimiento previo del oficio la ejecución de construcciones de varia complejidad solo necesitaría una retícula y unas reglas sencillas de diseño para ajustar en planta la distribución de cualquier edificio el volumen sería simplemente excluido su expresión correspondería a su función y la precisión geométrica de la operación garantizaría su transmisión precisa a la tercera dimensión gracias al poder de la geometría descriptiva que también fue una invención de esta época mótese que cualquier aplicación de métodos digitales y de la inteligencia artificial en nuestros días depende de las mismas falacias de la misma coyuntura epistemológica que culminó en el positivismo decimonónico surgieron también posiciones mucho más interesantes para nuestra discusión quiero mencionar una de Charles-François Pierre un contemporáneo de Durand cuya obra no ha sido muy estudiada se le consideró en su momento como conservador y nadie le interesaba intentó imaginar una alternativa a la reducción de la arquitectura a ciencia aplicada pero también era muy consciente de los riesgos involucrados en la estetización de la arquitectura y su manifestación como fantasías personales las cuales creía carentes de significado y consideraba socialmente intrascendentes es importante notar que este señor Jell aunque excepcional como teórico de la arquitectura no estaba solo en su posición crítica en el modelo instrumental basta recordar la importancia de las contribuciones de la filosofía romántica alemana en las obras de Schelling Novalis Richter Schlegel entre otras las cuales constituyen una verdadera protofenomenología Biel se preocupaba igualmente de la educación y fue probablemente el primero en hacer pública una crítica de las limitaciones de los nuevos programas para formar arquitectos en la escuela politecnica en su opinión era imposible aún absurdo garantizar que los jóvenes sin las habilidades adquiridas de los oficios en la construcción de obras fueran capaces de diseñar edificios complejos en pocas horas como se esperaba en las nuevas escuelas este ideal de eficiencia en el diseño era parte del dogma de Durant asegurando por su mecanismo de la composición que eventualmente dio lugar a nuestros concursos por un tiempo limitado Durant inventó este término de el mecanismo de la composición que usaba una retícula básicamente para certificar el proceso compositivo bien pensaba que los conocimientos aprendidos en un salón de clases sobre física química y geometría no eran para nada suficientes para construir adecuadamente edificios significativos el juego de planos arquitectónicos sistematizado y con especificaciones no era tampoco garantía para producir una arquitectura significativa por otro lado la imaginación exacerbada de arquitectos que actuaban como pintores también resultaba problemática para bien producir un buen edificio implicaba necesariamente la experiencia corporal real involucrada en los oficios de la construcción así como una articulación discursiva una verdadera teoría una serie de historias que somos que nos dé que nos permiten entender en qué creemos una posición ética filosófica para la acción y no una mera metodología Vier criticó también el mal uso de la historia derivado de un relativismo una actitud ecléctica irresponsable y una confusión que involucraba a las raíces históricas propias necesarias para una interpretación coherente de nuestros precedentes dentro de una cierta cultura para el diseño arquitectónico los hábitos y las formas que son nuestra herencia creía que la arquitectura no debía ser enseñada ni como ingeniería ni como una de las bellas artes entró en un debate sobre la posibilidad de crear una nueva escuela especial de arquitectura aparte de la escuela de bellas artes y del politécnico enfatizando una educación con fuertes bases en las humanidades él decía ni pintores ni matemáticos ni ingenieros son capaces de enseñar arquitectura apropiadamente esta notable intuición nunca fue reconocida plenamente y el significado de una educación arquitectónica abocada principalmente a las humanidades permanece como un reto para nosotros déjenme terminar mi stop share y leer mis conclusiones abundar en detalles históricos es innecesario realmente para los propósitos de esta charla aunque me encantaría se tomarían muchos meses a mí me encanta platicar de estas cosas y cada uno de los puntos que hice habría que abrirlos y debatirlos hay mucho material pero mi intención aquí ha sido simplemente mostrar como nuestros cuestionamientos actuales en torno a la educación y a la disciplina tienen profundas raíces históricas y como una mejor comprensión nos puede revelar alternativas se requiere nada menos que una revisión radical de las expectativas convencionales asociadas con la educación tanto dentro como fuera de la escuela de partida si ustedes han venido escuchando lo que he dicho la noción de que la escuela debe necesariamente simular a la práctica yo pienso es totalmente equivocada incluso en nuestro mundo tecnológico ese modelo nunca ha funcionado por más instrumentalismo que intentamos impartir a un futuro arquitecto sale a la práctica de todas maneras no sabe mucho nunca ha funcionado aun cuando algunos países requieren un aprendizaje legislado después de terminar el grado profesional creo que ahora ya pasé en México también no en mi época y antes de poder obtener la licencia de arquitecto la culminación es generalmente un examen profesional universal que es también una gran falacia por otro lado la presunción de que los practicantes los arquitectos profesionales no tienen responsabilidad de educar a las generaciones futuras más allá de quizás algunos periodos de práctica obligatorios o de la actualización de información técnica también contribuye enormemente a la problemática como hemos visto a través de la historia lo que aprende uno en la práctica cuando uno trabaja es fundamental y hay que darle el lugar que le corresponde las dificultades no terminan con la legislación de las prácticas de campo los organismos profesionales necesitan involucrarse en una discusión para definir verdaderos modelos de lo que llamamos normalmente educación continua existen talleres de arquitectos alrededor del mundo algunos son amigos míos hay uno que me acuerdo son muy queridos en Suecia que dedican algunas horas por semana realmente en el calendario a la discusión de asuntos teóricos y críticos en el diseño arquitectónico donde todo el mundo deja de trabajar digamos de hacer planos y se sienta alrededor de una mesa a practicar incluso asuntos de orden productivo como se tiene en este momento el uso de herramientas digitales de inteligencia artificial etcétera etcétera lamentablemente sin embargo este tipo de despachos son verdaderamente excepcionales no hay muchos en mis libros he elaborado frecuentemente sobre la importancia de la especificidad cultural de las prácticas en nuestra aldea global a pesar del efecto homogeneizador de los medios de producción tecnológicos la praxis en el sentido aristotélico hablar para decir dónde cuál es mi posición política la praxis implica la comunicación real cara a cara que involucra los valores en la narrativa en lenguajes locales que dan razón de los actos en las distintas culturas en esta época del chatbox lo que sabemos realmente lo articulamos oralmente incluso yo desde siempre los exámenes de mis estudiantes siempre eran orales escribían papers claro hay que escribir ensayos y cosas de estas pero yo cuando trataba de dar una calificación a un estudiante yo básicamente era presentaciones orales constantes hay que hablar y ahora con la inteligencia artificial hay muchísimas asignaturas yo hablo con mi señora que es más joven que dan todavía clase y esta es la opción la gente está como que está los profesores están ahora tratando de entender cómo utilizar el examen oral hablar porque cualquier cosa escrita puede ser puede ser generada por una computadora ¿sí? por un robot esta sabiduría es transmitida y heredada evidentemente en la práctica y estas son autóctonas de cada lugar por ello la responsabilidad pedagógica de los practicantes más experimentados es verdaderamente esencial las posibilidades reales que se abren a la práctica se aprenden mejor en dichos contextos tanto aspectos constructivos como particularidades políticas apropiados a la obra en su contexto local la problemática para una educación académica es muy diferente la necesidad que se impone al arquitecto de operar en el mundo tecnológico requiere de una vasta información técnica y la sociedad por intermedio de sus asociaciones profesionales espera que quizás sea que esta información se imparta en las aulas ustedes lo saben muy bien todos nos vemos con eso aquí en Canadá y en Estados Unidos en la estructura de acreditación es como un checklist aún aceptando este requisito pragmático los programas educativos deben considerar seriamente estrategias para responder más auténticamente a los valores culturales en la práctica considerando incluso ciertas alternativas radicales es esencial reconsiderar el papel que juega el agente creativo en el diseño tomando en cuenta los hallazgos de la terminología y más recientemente de la neurofenomenología el término que inventó el biólogo chileno Francisco Varela sin evadir la responsabilidad y la necesidad de implementar una imaginación creativa como guía de nuestros proyectos es importantísimo entender las consecuencias de estar involucrados en el mundo en tanto con ciencias encarnadas ninguno de nosotros somos nuestro cerebro no somos nuestro ego cartesiano y este no es la primera persona que se levanta todos los días de la cama ni somos capaces de generar significados apropiados simplemente actualizando nuestras propias obsesiones de arriba a abajo por así decirlo sino debemos reconocer que una arquitectura significativa evocadora y resonante para los otros se encuentra en el diálogo con las situaciones y las cualidades de un lugar y no es dictado por la genialidad por otro lado la misma neurofenomenología demuestra la importancia de cualquier entorno construido para nuestra salud psicosomática comunicando emociones positivas y apropiadas el tono emocional que es el fundamento de la cognición como decía yo antes nuestra conciencia no es meramente interna no termina en el interior de nuestro cráneo es encarnada es todo nuestro cuerpo el cerebro termina en la yema de los huevos de los dedos y depende del lugar está bien en el lugar y es encarnada y la arquitectura en nuestras ciudades contribuye ya sea positiva o negativamente a dar conciencia al habitante esto no es una no es una metáfora yo siento y ahora hay muchos estudios sobre esto las patologías de nuestras sociedades tienen mucho que ver con los entornos que nos hacemos hablamos mucho de los problemas ecológicos y de cómo nos envenena el aire y todas estas cosas pero el entorno físico el entorno diseñado tiene un papel importantísimo en nuestras patologías mentales la uniformidad legislativa de los mecanismos de acreditación profesional es cuestionable el aprendizaje de la arquitectura tiene que darse a través de intereses que emergen del trabajo personal y la escuela debe proveer el espacio necesario para que esto suceda o sea las preguntas de cada estudiante las las lo que realmente le llama lo que le interesa esto es lo que hay que desarrollar es imposible dedicar a un arquitecto para el mundo real a través de las teorías instrumentales que se ofrecen a las escuelas de todo el mundo este tipo de enseñanzas derivadas como en su periodo del modelo de la escuela politémica en París continúan constituyendo poderosos medios de colonización cultural frecuentemente invisibles e insidiosos hoy se habla mucho de este asunto de la colonización y de la descolonización no nos damos cuenta que la tecnología es realmente el medio fundamental de la colonización cultural es lo que realmente destruye la cultura en muchas en en gran medida si no somos no tenemos una posición crítica para poder manejar esos medios instrumentales mientras el uso de la computadora contribuye a acelerar estos procesos es interesante remarcar que la misma herramienta puede ofrecer también los medios para acceder a la información técnica siempre en flujo en relación a aplicaciones específicas posibilitando la liberación de horas de estudio para dedicarlas a una comunicación cara a cara para dar lugar a una auténtica educación que solo ocurre a través del diálogo y el debate nosotros como arquitectos estamos acostumbrados al taller el taller no se como sea ahora en los diversos lugares de México aquí tratamos de que no pase de 12 personas 15 personas en 16 años 12 personas y eran demasiadas hay que hablar esto es fundamental para la enseñanza yo nunca claro hubo una conferencia como esta pero realmente el lugar del aprendizaje es el lugar del diálogo podemos así imaginar que es posible revertir la tendencia hacia la especialización que también empezó a darse a partir del siglo XIX culminando en lo que el filósofo español Osteri Gasset llamó la era del especialista bárbaro la educación no se da de manera mágica cuando un estudiante sintetiza cierta información en su mente este es un modelo ingenuo asumido en base a una psicología cartesiana ya que la conciencia humana como hemos dicho no se reduce al intelecto y mucho menos a una computadora en particular los cursos técnicos tienen que ser rediseñados tomando en cuenta los cuestionamientos más amplios que enfatizan la importancia de adquirir habilidades psicomotoras y artesanales que luego enriquecen nuestra percepción que nunca es pasiva la percepción no es algo como la impresión de una imagen fotográfica pasiva es algo que hacemos siempre la percepción es una acción no es como la gestión y es por eso que las habilidades psicomotoras y artesanales que poseemos siempre afectan nuestra percepción entre menos habilidades psicomotoras tengamos más plana se nos aparece el mundo menos podemos percibir el significado inherente del lugar por ejemplo que es fundamental para la arquitectura entonces la percepción que no es pasiva la hacemos a través de la nutricidad pre reflexiva de nuestros cuerpos y a través de nuestros conceptos y actos conscientes una anécdota para enfatizar esto la idea de que vemos en alta definición no vemos si ustedes ven la biología del ojo como funciona la retina la imagen que se forma en la parte de atrás de la retina todo es pixelado tiene una bola de hoyos es totalmente vago la alta definición viene del hecho de que antes de poner atención a esta percepción visual el cuerpo sabe que el mundo es sólido concreto que no tiene agujeros entonces esto es de hecho no puedo elaborar mucho pero esto es parte de lo que estudia ahora las nuevas teorías de la percepción en neurofenomenología por ejemplo en usar el GPS el GPS estos modos estos herramientas para posicionamiento global uno realiza una tarea con precisión podemos llegar al lugar deseado por la vía más corta pero esto es a costa de interactuar de una manera muy limitada con el mundo real evita que preguntemos a la gente que nos fijemos en los detalles específicos de la ciudad y por lo tanto la realidad aparece como más plana y menos significativa saber dibujar por ejemplo o entender los materiales digamos cuando íbamos a un taller donde podemos hacer algo de madera o de metal o de vidrio a través de nuestras manos y no como conceptos o especificaciones estas habilidades nos cambian la manera de ver el mundo nuestras percepciones son distintas vemos diferentemente cuando viajamos para nuestra educación por ejemplo o valorizamos algún sitio para un proyecto entonces yo sí diría que hay que tener mucho cuidado con lo que dejamos de lado en la educación del arquitecto por tratar de incorporarnos al mundo tecnológico más innovador y que todo el mundo quiera hacer dibujos digitales nadie tiene paciencia para esbozar esto es realmente fundamental perdemos mucho la capacidad de entender la riqueza de los materiales que es quizás más importante que la forma en cuanto a lo que nos revelan cuando vivimos en algún lugar la enseñanza del futuro arquitecto no deberá enfocarse a proporcionar información sobre soluciones preconcebidas sino a la discusión de los orígenes de los problemas mismos a la determinación de las preguntas cruciales para la práctica en nuestra coyuntura ecológica y cultural y a desarrollar tácticas para cultivar un pensamiento crítico y meditativo que le permite eventualmente al estudiante establecer una posición ética en su práctica esto es fundamental saber qué es lo que debe de hacer o si incluso si lo debe de hacer si alguien del gobierno le pide que diseñe una prisión pues uno se pregunta realmente ¿quién va a dar la cárcel? ¿verdad? quizás alguien que se lo merece pero no a todos hay muchas preguntas serias que muchas veces el arquitecto no se hace el objetivo del diseño en la arquitectura no es simplemente resolver problemas para un cliente ignorando el imperativo del bien común si comprendemos que el diseño no debe ser dictado por funciones algoritmos u otro tipo de matesis compositiva puesto que la problemática arquitectónica no es nunca es solo tecnológica o estética la preocupación principal del maestro de taller debe ser de preparar a su futuro arquitecto para que pueda usar su imaginación en la generación de artefactos poéticos mucho más que imágenes de edificios involucrando así otras dimensiones de su conciencia y de la percepción sinestésica que tienden a ser ignoradas por nuestros paradigmas educativos actuales no se trata de una operación intuitiva o irracional sino más bien del diseño como una continuación de la filosofía práctica es un término de Aristóteles debe proponerse al estudiante la posibilidad del hacer en múltiples registros celebrando todo género de habilidades desde la imaginación lingüística y literaria hasta las posibilidades ofertas por medios plásticos y digitales todos capaces de revelar significados en el hacer mismo a quien los busca pacientemente en pos de la magia de las coincidencias y la epifanía del orden Jean-Baptiste Avico un extraordinario filósofo del siglo XVIII escribió que la poesía como artefacto o como palabra poiesis en griego originalmente quiere decir el hacer poiesis es el hacer también la palabra poética decía él es una forma de metafísica las verdades que aparecen a través de ella no se dan como un juicio en el lenguaje de la lógica científica sino a través de la imaginación emocional conciencia cuerpo y memoria unidos incluyendo ese inefable sentido interno que los filósofos llaman el vacío que nos hace evidente un propósito existencial la humanidad crea hace poesía arquitectura hace instituciones aunque de manera muy diferente como las hace Dios o curiosamente la tecnología cito Dios o un robot sabe cosas como su inteligencia pura y al saberlas los crea directamente mientras los humanos en nuestra ignorancia robusta creamos por virtud de una imaginación exclusivamente corpórea que es propensa a perturbar por su exceso final de la cita para incitar el hacer poético en la educación académica se tiene que partir de lo poético y nunca de lo prosaico lo bello genera belleza lo bello en el sentido que trataba yo de desgozar al principio lo bello que importa lo bello que seduce y que es compasivo genera belleza como cuando nos entusiasma una gran obra literaria una pintura una gran obra de arquitectura que podamos visitar con nuestro cuerpo o una película sublime lo bello que no es cualidad de juicio estético sino significado emocional y cognitivo y que nos da propósito que es salud psicosomática en la arquitectura para exponer al futuro arquitecto la experiencia de la belleza los proyectos teóricos en la escuela son idóneos se debe enfatizar que a partir de las mismas condiciones culturales de la modernidad temprana que dieron lugar a las tendencias reduccionistas dominantes las cuales se conocía anteriormente recibiéndome a la obra de Durán emergió también la posibilidad del proyecto teórico propuestas de diseños autónomos que serían inherentemente críticos de las condiciones tecnológicas que pudieran trivializar su significado poético durante su transcripción al mundo real esto es importante generar al estudiante herramientas críticas para luego eventualmente manejar todas estas herramientas digitales que son necesarias pero tiene que tener uno que tiene esta capacidad crítica esta traducción empezó en mi opinión con los grabados de las Carcher y de Piranesi por allá a principios del siglo XVIII Piranesi siempre se firmó arquitecto tuvo muchas oportunidades de construir pero nunca las aprovechó siempre se negó a construir pensaba que su trabajo como arquitecto era el trabajo del grabado por una razón crítica y cultural no porque no le gustaba digo grabar y puede haber otras razones pero fundamentalmente era un trabajo crítico estos grabados de las Carcher y de Piranesi los cuales conscientemente niegan la posibilidad del espacio cartesiano tridimensional como el sitio posible de la imaginación poética del arquitecto las Carcher en particular transformación dinámica de una primera serie que él hizo dibujada bajo las normas de la perspectiva normal tridimensional a una segunda etapa expandida hacia un espacio misterioso inauguran una tradición de modelaje en arquitectura ejemplar para nuestra era de obsesiones digitales las obras de Piranesi grabados que él mismo denomina como su arquitectura son tanto objetos digamos a escala uno a uno como modelos a escala variables lugares habitables por la imaginación de quien nos percibe que nos guían hacia una revelación poética la experiencia de la profundidad no como una de tres dimensiones sino como la dimensión primordial provista de temporalidad de la arquitectura totalmente diferente a la representación banal y objetiva de la profundidad digamos en la perspectiva óptica al cuestionar implícitamente su posible traducción al mundo del espacio cartesiano resulta imposible construir los espacios propuestos por Piranesi en esta serie de grabados como si fueran coherentes con sus planos ortogonales y elevaciones a escala los proyectos rechazan el instrumentalismo de la representación y la misma suposición tan común hoy día de que la realidad del mundo pudiera accederse a través de una imagen meramente óptica las Carcheris revelan en vez a la imagen humana verdaderamente significativa Octavio Paz diría la imagen poética como una construcción una metáfora una ficción hecha por cada uno de nosotros que en tanto hacemos nuestras percepciones en tanto actuamos en el mundo cada uno de nosotros una conciencia encarnada insertada en el lenguaje esta fue la primera instancia en la cual la arquitectura inspirada por Vico creo yo cuestionó el dualismo cartesiano y sus consecuencias abriendo así nuevos horizontes para la práctica arquitectónica a partir de las posibilidades que surgen del trabajo poético y del pensamiento crítico quizás esgozados por vez primera por Piraneso y Fiel desde luego elaborado por muchos artistas después escritores cineastas y algunos arquitectos desde aquel entonces la educación académica en el taller debe tomar ventaja de su autonomía de la práctica para demostrar a través del hacer la dimensión ética y poética de la disciplina me permito enfatizar que la educación de la arquitectura nunca debe simular la práctica una pedagogía basada en tal premisa es una en primera instancia una pérdida de tiempo particularmente tomando en cuenta los cambios tan rápidos de la tecnología que se aceleran cada vez que convierten este intento en algo fútil yo creo que por eso está todo el mundo platicando de estas cosas en el congreso pero es también y más fundamentalmente una tragedia la pérdida de una oportunidad única de dar al futuro arquitecto no un adiestramiento sino una verdadera educación la educación arquitectónica no debe ser dirigida por la industria ni por megaprácticas arquitectónicas que subsidien las escuelas ni por competencias dictadas por cuerpos profesionales o gobiernos esta autonomía poética y humanista debe ser el punto de partida de los programas específicos de cursos y proyectos presentando deliberadamente los temas de taller de manera que se evite su fácil objetivación usando por ejemplo narrativas en lugar de listas de partes con dimensiones para especificar programas de proyectos o requiriendo mapeos creativos de sitios y lugares en vez de reducciones cartográficas para representar el contexto urbano natural el objetivo general deberá ser una toma de conciencia sobre las posibles realidades que la arquitectura abre a los otros esto es la posibilidad de vivir una vida plena y espiritual ¿verdad? el desarrollo de una actitud crítica en el uso de las herramientas de representación particularmente en el contexto académico el proceso de diseño debe ser plenamente valorado por su capacidad de revelar significados en el hacer mismo en vez de presuponer que las representaciones son neutrales y sirven únicamente como medios de la planificación para una finalidad preconcebida digamos el edificio acabado entre comillas es posible cultivar la conciencia del asombro de las coincidencias significativas que tales procesos son capaces de revelar siempre inesperadas e imposibles de predecir y aquí si hay una afinidad realmente con la actividad artística esto es algo que los pintores quizás los escultores entienden mucho mejor a nosotros nos cuesta mucho trabajo porque tenemos esta mente de planificadores es posible cultivar la conciencia de este asombro se requiere paciencia y apertura en el diseño cultivando siempre las preguntas importantes esto es fundamental no es nada más una búsqueda irracional por coincidencias formales o alguna cosa nueva las preguntas importantes que vienen de abajo arriba de la sociedad en vez de algún método compositivo que asegure la eficiencia y termine con alguna ilusoria imagen de un supuesto edificio cada instante de una búsqueda puede convertirse en una revelación poética capaz de ser traducida a diferentes dimensiones llevando a la edificación del futuro arquitecto a la definición de una visión tácticas y estilos para su práctica como estilos de vida también es esencial que la escuela proporcione al futuro arquitecto los elementos para desarrollar su praxis el lenguaje la práctica entendida como posicionamiento ético y político para lo que necesita poder hablar en forma apropiada y dar razón aquí y ahora de las posturas que generan sus proyectos es una promesa el proyecto es una promesa que hacemos a los otros es con este fin que debe impartirse una historia filosófica capaz de ser que artefactos ajenos a nuestro presente de nuestra propia cultura o de otras culturas nos relaten sus historias a través de un proceso hermenéutico a través de nuestras preguntas relevantes vemos que esto que es lejano o ajeno nos puede enseñar este uso de la historia entendiendo como nuestros ancestros han dado respuesta a través de la arquitectura a las más perennes preguntas de la humanidad es un diálogo cortés y nunca cínico hoy podemos ser muy cínicos con la historia todo es una babosada todo es puro poder no nos interesa nada pero esto es un problema hay que ser corteses nunca cínicos crucial para identificar los precedentes que pudieron fortalecer a los estudiantes motivando su imaginación permítase enfatizar cuando hablamos de historia como hermenéutica nunca se trata de copiar el pasado sino al contrario se trata de reconocerlo como tal el resultado es una apertura hacia el futuro una reconstitución de la tradición que muchas veces no existe ya viva a través de nuestras historias que nos hacemos como arquitectos criticando el nefasto efecto homogenizante de las lecturas de constructivistas George Steiner ha insistido en la importancia de reconocer la primacía de nuestra experiencia cuando nos mueve emocionalmente alguna obra del pasado en los momentos en que objetos ajenos revelan la presencia de lo espiritual más allá de todo dogma y de toda motivación en el sentido de Federico Nietzsche y de Hannah Arendt la historia de la arquitectura debía de ser enseñada como una historia para el futuro una historia que intente amplificar nuestra vitalidad y creatividad en lugar de inmovilizarnos con la acumulación de datos inútiles o de modelos inalcanzados pero la necesitamos es un problema hay que hacerla bien pero necesitamos la historia no tenemos otra cosa no tenemos una cosmología o una teología que nos una necesitamos estas historias para actuar prudentemente la arquitectura y en particular las palabras que han articulado la práxis de otros tiempos y lugares deben ser presentadas a los estudiantes a la luz de nuestros propios prejuicios de nuestras preguntas pero en el contexto del lenguaje y la cultura de sus creadores respetando las oposiciones culturales que originalmente les dieron lugar yo es así como entiendo por ejemplo la obra de Intuvio y que me ha me ha enseñado mucho que no era un genio el señor pero no es un estúpido tampoco hay mucho que aprender el proceso de interpretación reconociendo lo que es propiamente distante hace posible representar estas voces en nuestro propio contexto político y social en vez de asumir que existe un lenguaje universal o una tecnología progresiva la enseñanza de la historia filosófica y del hacer poético son mis dos términos claves historia filosófica y hacer poético requieren una considerable experiencia y una cultura por parte del profesor en un enfoque hermenéutico lo acertado de las preguntas es más importante que las posibles respuestas que pudieran emerger durante un ejercicio de diseño particular o a través de la comunicación oral en una clase o un seminario la verdadera hermenéutica reconoce que habrá siempre un conflicto de interpretaciones pero no es relativista hay algo que compartimos y el diálogo abierto es nuestra mejor y nuestra única opción esto requiere una transformación de la actitud de maestros y estudiantes paciencia y espacio para pensar que sólo la universidad nos puede dar en vez de ansiedad con respecto a la comunicación eficiente de información que frecuentemente resulta intrascendente para el auténtico conocimiento necesitamos abandonar nuestras obsesiones por culminar todo taller por la función de edificios supuestamente terminados nadie hace edificios en la escuela al menos no en mi tiempo ahora quizás con Frevech se aparece un poco más cercano a la práctica pero ni eso es el educador debe cultivar una vez una apertura vigilante y una perspicacia crítica junto con una dedicación apasionada hacia todo aquello capaz de generar atmósferas emotivas en una multitud de medios el propósito mismo de la representación arquitectónica usar una analogía lingüística sería posible relacionar el aprendizaje del habla con la práctica como decía al principio de esta parte de mi charla y la enseñanza de la poesía con la escuela se aprende a hablar actuando el hablar involucra un sistema de reglas tácitas que es consistente aunque invisible o sin sentido fuera del acto del hablar mismo aun cuando se ha oído que el lenguaje humano originario es polisémico y poético y yo creo eso también para aprender poesía se debe entender en contra de la prosa como producto de la imaginación del autor desde el siglo XIX está arraigada en una visión crítica e histórica de la cultura y celebra la imaginación individual nuestro compatriota Octavio Paz ha hablado muy bien de esto igual que George Steinem un descrito despidiendo el importante cambio de paradigmas que afectaron a la poesía durante el siglo XIX un cambio que afortunadamente en este caso coincide con nuestra herencia de una educación académica arquitectónica desde aquel entonces arquitectos como Betien Louis Moulet y Claude Nicolas de Nouveau en Francia entendieron la importancia de la teoría como filosofía no como metodología y la importancia del lenguaje metafórico las historias para expresar la intencionalidad arquitectónica e incluso lo que llamamos el programa lean por ejemplo los 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 trabajos los los ensayos sobre los proyectos de Moulet que él mismo escribió o el gran libro de Ledoux donde él habla de la ciudad de Shaw es realmente un lenguaje poético el programa es poético enfatizando el carácter y la intención de Ledoux era restablecer un contrato social al final del del activo régimen una vez que se dio que se daba todo el mundo cuenta que la monarquía no funcionaba había que restablecer un lenguaje social y la arquitectura tenía que contribuir este es el lo que lleva a Claude Nicolán de Dieu a escribir su obra y a inventar esta ciudad ideal de Shaw que ustedes probablemente conocen enfatizando el carácter de la disciplina arquitectónica como una forma de ficción literaria aparece en ese momento como otro aspecto crucial de la educación arquitectónica el futuro arquitecto imagina en palabras las posibilidades para involucrarse en la realidad política incluido a través del diálogo con otros que son también las historias de los otros proponiendo nuevos programas de vida guiados por un sentido ético y así aprende a hacer promesas responsables y la tensión dinámica entre el abra cotidiana y la poesía debe surgir una arquitectura que encarne la poesía de la razón que sea plenamente respetuosa de las diferencias culturales pero también capaz de ser entendida por otros ese modelo de educación arquitectónica este modelo de educación arquitectónica no es fácil de implementar pues nuestra civilización tecnológica y capitalista tiende a resistir muchas de sus premisas es evidente sin embargo que el cambio es necesario si no realmente esta crisis que se da en las escuelas simplemente seguirá dándose el arquitecto debe ser educado para poder articular posiciones éticas y comprender para implementar la importancia de la belleza entendida como lo que nos completa los humanos siendo mortales nacemos con una falta siempre motivados por el deseo un tanto desentonados dice Heidegger desorientados la arquitectura nos puede proporcionar el hogar lugares y atmósferas de comunicación emotiva que nos dan significado al menos atismo de significado sino algo permanente que nunca lo es porque la vida todo se mueve una práctica meramente reactiva a las circunstancias del mundo consumista sin distancia crítica y sin talentación filosófica como sería posible y eficientemente a través de la inteligencia artificial por ejemplo solo continuará a debilitar la legitimidad de la disciplina mientras el mundo construido seguirá en su proceso de deshumanización contribuyendo a nuestras comunes patologías psicostromáticas desgraciadamente cada vez más universales muchísimas gracias aplausos aplausos yo creo que el camino que se ha trazado en esta plática pues de alguna manera nos cruza sobre todo para poder reconocer como dentro de las escuelas de arquitectura quienes nos encargamos de llevar a cabo estos programas académicos finalmente tenemos una labor importante que tiene que ver con lidiar con una generación que finalmente también tiene que ver con la velocidad con la inmediatez con esa necesidad de urgencia que probablemente se contrapone con una lógica de tiempo que acabamos de escuchar hay una una serie de notas y de apuntes que hicimos por acá pero me gustaría sobre todo poder escucharles escuchar a los comentaristas como para poder entender hacia dónde nos tenemos que mover sobre todo a partir de todas estas reflexiones yo me quedo con el tema de que a veces escuchamos muy poco en las escuelas de arquitectura el tema del deseo de la compasión el tema de la belleza a veces lo hemos relegado de los programas educativos y me parece que eso de alguna manera también da cuenta de esa urgencia de poder generar profesionistas que salgan a un mercado laboral y sin una postura y sin una condición ética que finalmente es lo que lo que estamos también requiriendo como sociedad y la otra cosa que me parece importante porque seguramente lo hemos comentado en los pasillos y no solamente de este congreso sino con el congreso anterior de la CINEA es también la manera en cómo estamos lidiando con cuestiones socioemocionales de las generaciones de estudiantes que están llegando con una serie de problemáticas muy fuertes que finalmente también siguen en nuestros tiempos y eso de alguna manera también está marcando esa condición de cómo poder lidiar con este con esta condición en la que las escuelas de arquitectura también están enfrentando que tiene que ver con la cantidad de alumnas y alumnos yo escuché las sonrisas al entender cómo podemos lidiar con 12 o 15 personas en un taller cuando en realidad tenemos grupos de 90 de 70 de 100 personas y que finalmente pues también tenemos que atender a toda una generación implica construir y diseñar estrategias didácticas que funcionen para estas condiciones entonces yo no me no me largo más me gustaría que escucháramos en primera instancia al maestro Lorenzo Rocha para poder entablar y construir el diálogo y posterior a ello poder escuchar también los comentarios de la maestra Gimena Torre adelante Lorenzo muy bien a ver vaya tarea la de comentar esta conferencia bueno voy a necesitar un poco de luz porque no puedo leer lo que tengo escrito bueno vamos a ver pues voy a partir de de la enorme influencia que el pensamiento de Alberto Pérez Gómez ha tenido en mi propia producción teórica que es desde del único lugar donde siento que puedo hablar con total convencimiento y no improvisar o reaccionar justamente solo a sus enunciados es decir que además de ser esa gran influencia su pensamiento en mi producción escrita no quiere decir que yo esté totalmente de acuerdo con las premisas que Alberto expresa ahora ni que expresó digamos en aquellos libros que leí como estudiante y que fueron los que me influyeron mucho tiempo antes de haber tenido el privilegio de conocerlo personalmente y esto está expresado voy a leer algo que escribí casi todos los arquitectos están de acuerdo en que su profesión se encuentra en crisis pero la mayoría de ellos no sabría explicar con exactitud las razones de ese malestar en la arquitectura algunos sostienen que se han aislado de la sociedad y solamente se dedican a especular sobre las complejidades de las formas y conceptos que resultan incomprensibles para la mayoría de las personas otros afirman que han perdido el lugar tradicional como expertos y expertas en las técnicas de la construcción dejando a los ingenieros civiles la tarea como constructores pero hasta ahora nadie lo ha explicado tan bien como Alberto Pérez Gómez autor de Architecture and the Crisis of Modern Science la arquitectura y la crisis de la ciencia moderna de 1984 un importante texto publicado más bien en 1983 en cuya introducción el autor escribió la teoría de la arquitectura al ser convertida en ficción se transformó en una lista de reglas operativas en una herramienta de carácter exclusivamente tecnológico según la teoría el mayor objetivo del arquitecto es construir del modo más económico y eficiente evitando cuestionarse el porqué de la construcción y la justificación existencial de dicha actividad Alberto Pérez Gómez sostiene que la crisis de la arquitectura comenzada a principios del siglo XX persiste hasta ahora ya que los arquitectos siguen debatiéndose inútilmente entre dos polos opuestos de especulación formal y la factibilidad tecnológica no obstante los arquitectos actuales siguen siendo profesionales útiles a la sociedad pues aportan valor simbólico a las construcciones lo cual ningún otro especialista involucrado en el proceso de la construcción es capaz de aportar los arquitectos y arquitectas se ocupan fundamentalmente del diseño y de la supervisión de la construcción pero también generan sus propias oportunidades al reflexionar sobre lo urbanístico y lo espacial una vez que el proyecto está terminado invierten mucho tiempo y esfuerzo en la discusión y discusión de su trabajo en ámbitos académicos lo cual confiere a su trabajo una relevancia que va más allá de la satisfacción de la necesidad de espacios entonces bueno lo que yo de alguna manera expongo es que a pesar de que la el futuro de la educación en la arquitectura es algo incierto y además pienso yo que pienso yo por influencia incluso de lo que acabo de escuchar que está ligado al futuro de la imaginación el cual también es incierto dado la objetividad tan extrema con la que trabajan todas las herramientas que utilizamos en la informática y en otras en otras técnicas entonces habría que ver el comentario es más bien una pregunta ¿cuáles son las diferencias entre la construcción entre las construcciones y las ciudades con lo que entendemos como cultura urbana y cultura arquitectónica? pienso yo que eso de alguna manera explica hasta cierto punto el tránsito de las escuelas de arquitectura desde que comenzaron a existir en el siglo XIX como lo explica Alberto digamos su refugio en las academias de bellas artes para preservar una cierta de harmonía por así decirlo en los estilos o en la forma correcta de hacer edificios según órdenes clásicos u otros el cual como bien dice Alberto no 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 pudo sostenerse ni siquiera un siglo completo y hablando de la escuela de mi alma mater de la facultad de arquitectura que antes de que yo ingresara bueno en 1954 se mudó de la academia de bellas artes a este edificio que es vecino de la facultad de ingeniería o sea se alejó de las bellas artes y se acercó a la tecnología o a la construcción eso es un gesto pero también lo dice Alberto en otro libro posterior que se llama Attunement de Architectural Meaning After the Crisis of Modern Science o sea que está próximo a ser traducido y con suerte publicado por nosotros traducido por Santiago de Orduña que tengo que darle crédito por ser el principal promotor del pensamiento de Alberto Pérez Gómez en castellano que dice que la arquitectura es justamente una forma gestual del lenguaje lo dice en los siguientes términos el significado de la arquitectura de un edificio un jardín o cualquier artefacto efíneo que sirva como encuadramiento para los actos humanos se entiende del mejor modo como una forma gestual del lenguaje la escuela de arquitectura ha utilizado una forma gestual del lenguaje al salir de Academia 22 y venir al circuito escolar entonces es previsible para mí eso es algo que podríamos debatir que la siguiente mudanza de la escuela de arquitectura cuando deje de funcionarle su alianza con la ingeniería pues va a ser cruzar el campus e irse a refugiar a la facultad de filosofía y letras eso es lo que yo pienso que puede ser el futuro de la imaginación a ver sí es muy interesante vale ese es el corazón del comentario solo quiero complementarlo con con otra pequeña reflexión si me permiten y es que en realidad desde hace mucho tiempo y eso no no tiene nada que ver con el uso de las computadoras de inteligencia artificial hace mucho tiempo que la arquitectura es un anacronismo porque la arquitectura así definida con esa palabra en su origen la actividad de la arquitectura de ahora es completamente distinta de el significado que tenía esa palabra cuando estaba en la Academia de Bellas Artes entonces ya de por sí la arquitectura en sí es un anacronismo pero a pesar de que parece un defecto en realidad desde mi punto de vista esa es su virtud su virtud es que es un anacronismo porque según George D. Uberman no hay campo más fértil que el anacronismo lo cual podemos complementar también con un pensamiento de uno de mis más grandes maestros de Kenneth Frampton que dice que quien quiera ser realmente crítico debe adoptar una posición de retaguardia debe de distanciarse igualmente de la imitación de la arquitectura del pasado como del mito del progreso tecnológico debe mantenerse equidistante de esas dos cosas solo de esa manera puede ser crítico y de ahí es donde ha venido en mí eso ya no es pertinente quizá la conferencia fantástica que acabamos de escuchar pero en mí en la búsqueda de la arquitectura crítica que no inventé yo que inventó Michael Hayes en 1984 también un ensayo que se llama arquitectura crítica entre cultura y forma donde Hayes dice que la arquitectura crítica es aquella que se resiste a aceptar los valores autoafirmativos y complacientes de la cultura dominante o sea aquella que refleja el tiempo y lugar donde se refleja fielmente el tiempo y lugar donde se ejecuta siguiendo los dictados de la cultura dominante del poder político económico o religioso por ejemplo o sea se resiste pero al mismo tiempo no puede ser reducida a una estructura puramente formal y dislocada del tiempo y lugar donde se ejecuta esa es la definición de arquitectura crítica de Michael Hayes que por cierto y ya acercándome a intentar responder no yo sino a través de a quien he estudiado esta pregunta de las diferencias entre los edificios y las ciudades con lo que entendemos como cultura urbana y cultura arquitectónica en una pequeña nota tiene página en ese mismo ensayo Michael Hayes define la cultura arquitectónica por algo que por lo que entendemos como una unidad conceptual que comprende por una parte los sistemas teóricos y prácticos que autorizan promueven o bien limitan la producción y el uso de las ideas y objetos mediante los cuales una sociedad y un lugar se diferencian de otros y mantienen su hegemonía y por otra parte los artefactos y ambientes que persisten como precedentes físicos operantes o bien como ejemplares de los sistemas de producción y se convierten en transmisores de la cultura por lo tanto desde la perspectiva cultural la arquitectura está supeditada al sistema dominante de valores los cuales se decantan hacia la base y son generados y validados por estándares normativos de prácticas y metodologías que a su vez pueden convertirse en agentes culturales ahora otras escuelas ya no la nuestra incluso ninguna que se encuentre en el territorio mexicano se han dado cuenta de esto y digamos en el espíritu de búsqueda siempre de la innovación que tiene la cultura occidental en específico la cultura norteamericana y centroeuropea pues buscan que sí y entonces han necesitado renombrar sus escuelas por ejemplo la universidad de california en berkeley ya no tiene bueno tiene un departamento de arquitectura que es parte de la escuela de diseño ambiental environmental design entonces la arquitectura ya es una parte del diseño ambiental según los californianos de berkeley por ejemplo los arquitectos de la escuela de posgrado de harvard la llaman gsd graduate school of design no es graduate school of architecture ya salieron probablemente cuenta del anacronismo y quieren dar un paso adelante y entonces están eliminando la arquitectura y hablando del diseño y en el caso más extremo que yo he encontrado es el de la academia de diseño de Eindhoven en Holanda la cual cuyo currículum se inscribe dentro de un triángulo entre el espacio público el espacio abierto el espacio privado o construido cerrado y los objetos que se diseñan ellos dicen estamos rodeados por objetos diseñados y entonces en esa academia todos los talleres todos los estudios todas las conferencias y teorías están inscritas en ese triángulo donde los estudiantes deciden colocarse ellos mismos y acercarse más o estar entre el espacio público y el edificio o el edificio y el objeto o justo en el centro a la misma distancia de los tres polos también es una manera de verlo muy creativa muy en la búsqueda de la innovación algo muy holandés que yo creo que no va a llegar muy lejos realmente simplemente quitarle el nombre a nuestra facultad y llamarle facultad de diseño pues no va a ser que la arquitectura deje de ser anacrónica porque no desde mi punto de vista no debemos desear que sea anacrónica debemos de celebrar que sea así por esta posición de retaguardia y además lo problemático desde mi punto de vista de la cuestión del diseño tiene que ver con lo que otra teórica importante para mí Diana Agrest escribió en el siguiente pasaje la arquitectura no se contempla más como el sistema dominante ni explícita ni implícitamente sino simplemente como entre comillas uno de tantos sistemas culturales que cada uno de ellos pueden ser entre comillas cerrados o diseñados incluida la propia arquitectura pero este conjunto de sistemas culturales distintos que configuran al entorno construido lo que llamamos no diseño lo que llamamos no diseño las oposiciones entre el diseño y el no diseño se definen fundamentalmente por tres factores primero el problema de la institucionalidad el segundo el problema de los límites y la especificidad y tercero el problema del sujeto así que el no diseño es la articulación de distintos sistemas culturales de manera formalmente explícita por lo cual digamos simplemente cambiarle el nombre al diseño estaría implicando también de nuevo una paradoja porque habría que entonces también entender el no diseño como lo hace Diana García este pasaje por lo cual bueno pues cierro este comentario esperando no haber perdido el hilo y reiterando esa pregunta de las diferencias entre las construcciones y las ciudades con lo que entendemos como cultura urbana y cultura arquitectónica gracias Lorenzo y me parece que ahora para una conversación le vamos a dar la palabra a nuestra Jimena Torre y si les parece cerramos con un comentario final para poder tener cierre de la plática independientemente de que haya preguntas comentarios yo justo pensé como Lorenzo en las poblaciones que tenemos en las facultades en las escuelas públicas sobre todo en un país archipopular archihabitado como es México la población de la facultad de arquitectura está entre los 7.000 y 8.000 alumnos recibimos generaciones de 1.200 o 1.300 estudiantes en el primer semestre entonces claro que tenemos problemas con esta concepción de taller de arquitectura y además habiendo heredado esta esta formulación de los talleres que en nuestro caso inclusive se convierte físicamente estamos organizados por estas pequeñas casitas repartidas en el territorio que son los talleres y que responden a a los talleres de la Colón Politécnica en fin no voy a decir más al respecto pero pensamos en lo mismo también tenía yo pensadas muchas preguntas o muchas cuestiones acerca de la inteligencia artificial y más que nada porque la semana pasada tuvimos todo un suceso aquí en la escuela que vino a dar una conferencia en la que existó mucha gente documentada en una reunión que tuvimos previamente Neil Leach y que despertó un sin número de pasiones pero creo que justo lo que dijiste fue justo preciso y no merece más atención en cambio me me surgió la la duda de que pensarías tú ahí tuve la suerte en mi vida de dos hechos que han sido importantísimos el primero de ellos los estudios de doctorado en la escuela de arquitectura de Barcelona estudios de doctorado en historia del arte y de la arquitectura ahí tuve la suerte de entrar con un grupo de profesores que habían planteado en los cambios de estudio últimos que se habían dado y me parece muy interesante que la clase de historia no era una clase de historia sino un laboratorio de historia que le dedicaba dos horas a la semana a un taller de historia un laboratorio de historia en el cual todos los alumnos tenían que hacer una investigación y llevarla con un proceso hermenéutico todo el semestre producir al final un ensayo no solamente escrito sino en un modelo tridimensional me parecía algo realmente muy útil justo uno de los profesores Josep Ketlas decía el taller de arquitectura es completamente inútil el mejor taller de arquitectura está en la biblioteca y esa biblioteca tenía por ejemplo la obra completa del Corbusier la obra completa de Alvarado en sus acervos y él justo decía váyanse todo el semestre a la obra completa de Alvarado y ahí van a aprender arquitectura la otra cosa importante que ha pasado en mi vida es asistir ahora como profesora invitada al programa de las escuelas americanas de arte de Fontainebleau que son son escuelas americanas pero están en el castillo de Fontainebleau se dan es un programa de verano cuyo objetivo es poner atención el principal objetivo es que los arquitectos que van ahí a este programa de mejoramiento educativo es poner atención a otras formas de expresión artística entonces no van a aprender cosas son realmente son talleres duran cuatro semanas son distintos talleres de distintas escalas una escala de escenografía una escala de arquitectura una escala de paisaje y una de urbanismo en las que se va a experimentar y los profesores son artistas son músicos son escultores son escenógrafos etcétera me interesa esto porque lo que yo he visto de los alumnos que van ahí es van alumnos de todas partes del mundo y siempre encuentran una manera de comunicarse que más allá del inglés que todos tienen que más o menos hablar es el lenguaje propio de los arquitectos más allá de el que Antonio me llama mucho la atención sobre todo los rusos los rusos llegan allá y han tenido si son jóvenes arquitectos o si todavía están en la carrera tuvieron los primeros dos años una educación dirigida completamente a la técnica al manejo de la técnica entonces dibujan como unas bestias es impresionante el dominio que tienen de cualquier tipo de representación y de cuestiones matemáticas como más abstractas entonces ¿cómo entiendes tú en esta en esta propuesta de educación de arquitectura eso ¿no? este lo que ellos dicen es estos dos años de puro saber manejar la técnica y luego ya pensando como arquitecto entonces sí aprende historia aprende teoría aprende proyecto entra ya en taller etcétera no sé tú qué piensas de esa oscura listo gracias maestra Jimena y si les parece podemos abrir el micrófono para dos participaciones y le pediríamos a Alberto que a partir de estos comentarios pudiera hacer un cierre general entonces no sé si alguien tuviera alguna duda puntual sabemos que todos estamos procesando todo lo que nos va a quedar de tarea pero si no la hubiera entonces bueno le vamos a pasar el micrófono al doctor Juan Ignacio del Cuento bueno voy a poner aquí para que me pueda ver Alberto saludos Alberto soy Juan Ignacio del Cuento y un gusto volver a verte estuviste aquí con nosotros en en 2016 en aquella en aquella serie de actividades que organizó Canec bajo el título Pensar la arquitectura hoy hace ocho años ha cambiado mucho de ocho años para acá el cómo pensamos los que nos dedicamos a esta este proceso de enseñanza de aprendizaje de lo que nos motiva de lo que nos apasiona ha cambiado mucho tu conferencia de hoy ha sido fantástica nos hubiera gustado tenerte aquí presencialmente sabemos que un tema una indicación médica te impidió viajar pero bueno ha sido un gusto volver a escucharte porque es es un es un placer yo no no preguntaría mucho más solo quería no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerte que nos hayas regalado estas dos horas y media fantásticas de poder deleitarnos con con lo que nos has dicho muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias a todos ustedes gracias por su paciencia yo sé que hay mucho que procesar yo les digo de corazón si algo les interesa dialogar mi correo electrónico es es público pues os puede dar Emilio yo encantado les contesto manden una pregunta puntual yo encantado yo no yo no no lo dejo pasar les contesto no les prometo un tratado de nada pero si les prometo que contesto con mucho gusto yo me hubiera encantado estar ahí no solo mis problemas también mi señora ha tenido problemas es que ella tiene una operación mañana es que es muy bueno que esté yo aquí así que todo de todas maneras funciona bien yo pienso tratando de contestar un poco las provocaciones de Lorenzo Jimena a ver qué puedo decir las diferencias entre la cultura arquitectónica y urbana yo sí siento que claro las especialidades se vuelven muy se vuelven muy agudas sobre todo a partir del siglo XIX en el siglo XIX todo el mundo se vuelve especialista antes incluso el señor Newton era alquimista y era y era filósofo no era nada más físico y los arquitectos básicamente tenían una educación humanista además de la educación como aprendizaje en la práctica hay esta tradición de ir a la academia de arquitectura a escuchar a comentar a leer a dialogar básicamente a través de libros los tratados todas estas cosas era era lo normal pues en la en la modernidad en la primera modernidad en el siglo XVII XVIII esto se pierde como como repitió Lorenzo con 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 a quien quien básicamente decía los estudiantes no tienen que leer nada ustedes se vuelven ustedes tienen que solucionar un problema en planta y el edificio se manifiesta realmente lo que es el funcionalismo no existía antes la forma la expresión no es un problema se olvidan de eso no tiene nada que ver con la poesía no tiene que ver con la palabra es un trabajo técnico y esto cambia esto cambia todo siempre hay una reacción hay argumentos de reacción en los últimos 200 años pero esta se vuelve la tradición dominante que sigue siendo ahora lo que es yo lo que veo lo que la cuestión es de la cultura de la pregunta de Lorenzo quizás es porque no entiendo bien todas las consecuencias de las diferencias entre lo que significa la cultura urbana y la cultura arquitectónica pero yo lo veo todo como a través de mi perspectiva histórica lo que les comentaba el arquitecto hacía todo básicamente era una atmósfera que tiene que ver con edificios que tiene que ver con jardines que tiene que ver con espacio público el espacio público realmente el espacio de originalmente la ágora el que llega o el foro formano la iglesia que es también un espacio público donde tú puedes llegar con tu caballo y meterlo en la catedral gótica te puedes quedar allá a dormir estos problemas de arquitectura era un problema urbano es un problema de espacio público entonces en mi opinión lo mejor que podemos hacer es tratar de entender lo medular de la arquitectura como trataba yo de explicarlo un poquito al principio de la conferencia y claro eso tiene diferentes escalas puede ser perdón Alberto dejar solo interrumpir un momento dices que probablemente no exprese con suficiente claridad la pregunta a ver me gustaría hacer una precisión o sea no es la diferencia entre cultura arquitectónica y cultura urbana sino más bien la diferencia entre los edificios y la ciudad con lo que entendemos como cultura arquitectónica y cultura urbana y creo que se expresa mucho mejor explicando también por lo menos en México los arquitectos las arquitectas participamos apenas en un 10% de todas las operaciones construidas en realidad no construimos ni siquiera diseñamos los espacios públicos en su totalidad y mucho menos las viviendas solo participamos en un 10% entonces esa pregunta va dirigida más hacia si nuestro papel ya no es el de diseñadores y constructores de espacios físicos en realidad la pregunta sugiere una idea mía que es la que pongo digamos a tu consideración de que nuestro papel se manifiesta de manera mucho más extensa en el ámbito cultural que en el ámbito digamos de la ejecución de proyectos y obras básicamente estoy de acuerdo contigo en última yo sí siento que tratar de entender lo que es entrar para la arquitectura en cuanto se nos presenta la oportunidad de construir en la sociedad es lo único que podemos hacer y sí desde luego yo estoy muy consciente de eso que los arquitectos contribuyen o contribuyen una pequeñísima porción del entorno físico y esto es una tragedia también es una tragedia precisamente por lo que decía también de cómo el entorno físico bueno o malo nos afecta y nos afecta la conciencia porque la conciencia es tanto exterior como interior así que es un problema es un problema yo sí es un problema de la crítica es un problema crítico de la sociedad que no entendemos la importancia del entorno y hacemos las cosas con otras prioridades yo sí siento que lo ideal que claro es una idealidad yo entiendo bien esto sería que se entendiera mejor la importancia del entorno construido en el sentido más amplio y se tomara la responsabilidad sería lo que yo entiendo como la responsabilidad del arquitecto para tratar de concebir y de contribuir a esas escalas pero sí es un problema muy muy difícil así que sí el 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 problema se tiene creo también muy bien cuando ve uno como la cultura la cultura misma desde luego básicamente de la cultura occidental que resulta en la cultura tecnológica más que otras culturas alrededor del mundo ¿cómo deja de interesarse por los aspectos simbólicos del entorno durante este cambio que va del siglo 18 al 19 y el énfasis la valorización va dada por los valores tecnológicos los valores de fabricación de producción los valores del consumismo los valores de la economía no son ya los valores del significado que eran mucho más comunes en las culturas tradicionales y en las culturas premodernas también en Europa entonces este cambio cultural es algo que claro nosotros no podemos controlar pero creo que es de lo que estás tú hablando yo no tengo pues mucho que decir de eso solo lamentarlo siento yo que el mundo se vuelve más más pobre Richard Sennett tiene un libro muy bueno que seguro que tú conoces tú conoces mucho de esta literatura de los arquitectos que leemos arquitectos norteamericanos no sé cómo se llama en castellano en la hora pero es The Fall of Public Man que es la historia de cómo el espacio público del siglo XVIII cambia el siglo XIX cómo se valoriza lo privado en vez de lo público cómo el ser humano básicamente todavía en el siglo XVIII viven los rituales viven el teatro el espacio urbano es un espacio teatral que le da razón a la vida de las gentes y esto básicamente desaparece después de la revolución francesa todo el mundo valoriza todo el mundo valoriza lo privado sobre lo público y esto esto pues es un problema es un problema porque la vocación principal del arquitecto como decía yo durante la mayoría desde Copelquitepe hace dos mil años hasta finales del siglo XVIII fue realmente el espacio público un espacio que le dé que le dé a nosotros la oportunidad de orientarse existencialmente y es un espacio del ritual es un espacio fundamentalmente de lo que hacemos en común cuando estas prioridades cambian durante el siglo XIX que es realmente el mundo en el que vivimos nosotros tenemos los arquitectos tenemos que reinventar las posibilidades de 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 habitar lo público de hacerlo de hacerlo atractivo de hacer obra pública que tenga interés para la colectividad que sea mejor que el programa de televisión que vamos a ver en nuestra en nuestra sala privada en la casa esto es un problema que es cultural pero no sé si esto explica no sé si esto habla de lo que tú estás hablando pero yo siento que es algo que no podemos nosotros cambiar pero si podemos ser siendo conscientes del asunto de que la colectividad siempre es muy involucrada en los problemas del espacio público yo siento que nos permite cuando se da la oportunidad cuando se nos da la oportunidad como profesionistas podemos hacer un trabajo mejor que si no sabemos estas posibilidades eso es lo único que puedo decir sobre este no sé si quieras comentar algo Lorenzo o después pero sobre lo que comentaba Jimena son muy interesantes nosotros yo durante mis 30 y tantos años enseñando el programa de historia y teoría post profesional realmente una maestría y luego un doctorado aquí en Magui siempre teníamos un taller de historia o sea hacíamos proyectos un poquito sintiendo bien lo que hacías en Barcelona parecidos a esto haciendo trabajo físico experimental también parecido a lo que hablabas en lo que experimentaste en Fontainebleu la posibilidad de entender lo que yo hablaba en la conferencia como proyectos teóricos es algo que hacíamos nosotros todo el tiempo en el programa aquí en Magui durante la maestría y el doctorado yo creo era como la tercera componente teníamos historia que era básicamente historia de las intencionalidades arquitectónicas hacíamos mucho el trabajo a través de los textos de la tratadística arquitectónica más que de los edificios hacemos filosofía fenomenología neurofenomenología hermenéutica y el tercer componente era un taller experimental donde se hacía el trabajo básicamente interdisciplinario podemos decir con elementos que pueden ser escultóricos o cinematografía pintura escultura elementos plásticos de todo tipo depende del cuestionamiento del taller particular pero esto fue una constante en el programa de educación que yo manejé aquí en Magui claro siempre fue marginal porque el programa profesional aquí fue mi escuela fue mucho más técnico siempre es más técnico y más conectado con la ingeniería pero el programa que yo manejé que siempre fueron una docena de estudiantes cada año que yo sé que no es de nada comparados con los números de ustedes pero estas personas funcionaron muy bien ahora hay profesores estudiantes que fueron estudiantes míos en todos lados del mundo arquitectos estupendos practicando aquí en Montreal y en otras partes en Canadá yo creo que funcionó muy bien pero sí el otro problema es el problema de los números el problema de la población que ustedes tienen eso yo tengo no sé qué decir a ver de la manera de fraccionar estos números enormes a través de monitores de manera que se tuviera una comunicación más 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 real con profesores y estudiantes pero esto es lo que podría decir Jimena yo creo yo creo tengo por forma de mis actos de fe es esta idea de si tú tienes un experimentalismo dentro de la escuela donde las preguntas son muy importantes pero también hay una especie de apertura a todas las herramientas plásticas incluso digitales en algún momento tomamos mi trabajo de polifilo hicimos una instalación digital o sea aunque mi conversación quizás hoy suena un poquito conservadora porque hablo mucho de historia yo creo mucho también en este aspecto de la experimentación dentro de la escuela porque es parte de lo que yo llamo el 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 si quieren añadir algo yo yo que a todos continuamos pero esto es lo que podía comentar muchas gracias creo que nos quedamos con la idea de la de cultivar la conciencia de la yo creo que esa es la la mayor de las tareas que nos dejas Alberto y bueno yo creo que esta conferencia va a quedar resonando seguramente hasta los próximos años seguramente cuando lleguemos a regresamos a nuestras escuelas seguramente ahí vamos a tener que retomar todas estas reflexiones y afortunadamente ya ha quedado grabada en la plataforma de conecta padre la pregunta de arquitectura entonces pues les les agradecemos a cada uno de los participantes de la de la de la mesa recordarles que estos estas últimas publicaciones de las que hablaba Alberto pues de alguna manera se remontan a este texto que también fue publicado por la Universidad Iberoamericana que era la educación en arquitectura después tuvimos la fortuna de poder publicar un libro que tuvo una edición original en una lata que es tránsitos y fragmentos unos textos críticos y de reciente edición y eso yo creo que vale la pena plantearlo ahora por si alguien tuviera interés en adquirir esta última publicación de Adelberto que es arquitectura narraciones en busca del espacio significativo yo creo que por ahí esta última publicación también por parte de la 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 Diego rojo espinosa que por ahí yo lo había visto que también nos apoyó muchísimo y pues a todo el tipo técnico que también hizo posible que esta transición fuera posible a pesar de todos los problemas que les agradecemos el día de mañana una conferencia también magistral de la de Cana Bobbiedro sobre arquitectura y pues les agradecemos esta primera jornada de la 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 les recordamos que en la confetería y en el vestíbulo está la actividad rompehielos a la que los invitamos cordialmente a abrazar para que se hable conmigo gracias a todos gracias gracias gracias